A una hora que tenía que estar todo el mundo trabajando, todas las máquinas funcionando y si pueden ver ustedes, todas las máquinas paradas. Esto no hay derecho. La huelga aquí siempre la hacemos nosotros, no la hacen ellos. Ellos hacen su o nada y se van. Nos está costando el dinero y encima horas y horas aquí perdidas en las terminales. Esto es fatal para nosotros. En vez de hacer cinco vías a la semana, estoy haciendo dos y pues económicamente al final de mes se nota. Segunda jornada de huelga en el puerto de Algeciras y a los transportistas no les queda más remedio que detener completamente sus camiones y esperar a que vuelva la actividad a los terminales. Se lo contamos enseguida aquí, en Andalucía Directo. Tania, lo de siempre hay un piscito de tortillas. Después de 46 años, esto que han oído aquí en la Alameda va a dejar de escucharse. Porque las dueñas quieren 2.500 euros de renta y eso es imposible de pagar. La herencia familiar porque mi padre le contó mucho trabajo montar esto. El barrio se está potenciando, se está apostando por el turismo y a los vecinos y a las vecinas pues suben los alquileres. Imposible ya competir con esos precios y la gente se tiene que ir. Negocios que cierran, vecinos que se van y un barrio que se vacía. Se lo contamos, como siempre, en Andalucía Directo. En el programa 4816, esto es Andalucía Directo. Muy buenas tardes para servirles pendientes a esta hora de dos incendios forestales que se producen en Huercal de Almería y en el Almendro, en la provincia de Huelva. A lo largo del programa daremos información in situ sobre lo que está ocurriendo en este lugar. Pero antes, miren lo que ha pasado con unos menores en Villa Manrique de la Condesa. Así se los encontraron en la casa que sus padres ocupaban ilegalmente. Se encontraron a tres niños en una vivienda con una puerta cerrada, una puerta pues con una cadena y un candado para que los niños no salieran. ¿En qué condiciones se encontraron a los niños? Pues lo mismo que están las casas por fuera, están por dentro. Así habían dejado los padres a estos menores mientras que se fueron a trabajar como temporeros, según nos informan desde el ayuntamiento. Hemos estado en esta zona, hemos encontrado en paralelo la protesta de los vecinos legales que tienen que aguantar una difícil convivencia, según ellos mismos denuncian. Enseguida estamos ahí. Comenzamos hoy hablando de una sorprendente macrooperación policial contra las plantaciones de marihuana y los enganches ilegales de luz en Almería. Hay 11 detenidos. La banda criminal cultivaba y traficaba con el estupefaciente y tenía centenares de enganches ilegales a la red eléctrica en la capital almeriense. Estos enganches estaban generando un alto consumo eléctrico, lo que había ocasionado cortes interminables de luz en las barriadas del Puche, los almendros y los molinos, e incluso incendios a causa del sobrecalentamiento de la red eléctrica. Y en la operación contra la organización que proporcionaba documentación falsa a extranjeros para que regularizaran su situación en España, ya van 148 detenidos. Entre ellos, el cabecilla, un empresario arrestado en Granada, que se habría embolsado con estas operaciones ilícitas medio millón de euros. Y en Sevilla ha comenzado el juicio a un hombre acusado de acabar con la vida de su mujer en un parking del aeropuerto. Hoy se ha formado el jurado popular, que ha quedado compuesto por cinco hombres y cuatro mujeres. Lo más curioso es que hoy han sido las declaraciones que ha hecho la abogada del supuesto asesino sobre su defendido. Lola, cuéntanos. Sorprendente es Modesto, buenas tardes, porque ha dicho que su cliente asesinó y confesó que había matado a su mujer, pero que se arrepintió inmediatamente. De hecho, ha recordado que se personó en la comisaría de la Policía Nacional casi 24 horas después de matarla para confesar el crimen. Pretendía que esto y pretende que sea considerado como atenuante. Frente a esto, las alegaciones de la Fiscalía han ido en una línea completamente diferente. Ha recordado que fue una de las 44 mujeres asesinadas por violencia de género en 2016 y pide 18 años de prisión por un delito de asesinato y que se le prive de la patria potestad de los dos hijos de 13 y 14 años que mañana van a declarar en el juicio mediante videoconferencia porque están a cargo de un familiar en Cuenca. Hay que recordar, para que lo recuerden los espectadores, que el crimen ocurrió el 1 de junio del año pasado. Mató a su mujer, según su propia confesión, con un trozo de cuerda en un coche abandonado del aeropuerto de Sevilla porque había perdido un vuelo a Italia. Escondió el cadáver, huyó y no dio señales de vida hasta casi 24 horas después. Hoy ha sido elegido el jurado popular que se ocupará del caso. Cinco hombres y cinco mujeres que mañana tendrán que escuchar la versión del acusado. Y en Sevilla también, Lola, otros dos taxistas detenidos acusados de pertenencia a grupo criminal y de delitos contra la seguridad vial por amenazas y coacciones. ¿Están en libertad tras prestar declaración? Ya son cinco. En total, cinco modestos, dos taxistas detenidos en las últimas horas por delitos de amenazas, coacciones por pertenencia a banda criminal y por delitos contra la seguridad vial. En total ya son cinco taxistas, dos detenidos el mes de marzo, un detenido el pasado domingo durante el registro a la Asociación del Taxi de la capital hispalense situada en el aeropuerto y estos dos nuevos taxistas. Hay que decir que además la Policía Nacional está investigando a otros 30 por un presunto delito de coacciones y amenazas a vehículos con conductor. El conflicto del taxi con los vehículos con conductor viene de lejos. Hay que recordar que durante la Feria de Sevilla se recrudeció con la aparición de nueve vehículos calcinados y que desde la empresa y desde un auto siempre han apuntado hacia el taxi. Los taxistas de momento no hablan y sí que hay que decir que la investigación sigue abierta y que la policía no solo investiga a estas 30 personas, hay cinco taxistas, como decíamos, detenidos y en libertad con cargos, sino que además se ha incautado de material informático y discos duros de la sede que en estos momentos están investigando. Nos da mucha tristeza tener que contar también hoy que el número de personas que trata de llegar a nuestras costas en frágiles embarcaciones sigue aumentando. Solo en el primer trimestre de este año fueron rescatadas más de la mitad de las de todo el año pasado. Estas son imágenes de los últimos 59 inmigrantes rescatados por salvamento marítimo. Han desembarcado en Málaga. Entre ellos hay un bebé, tal como pueden ver. Todos son de origen subsahariano y se encuentran bien de salud. Yo lo único que pido es que me faciliten un acceso a una vivienda lo antes posible. Tengo que llorar. Pues este es el clamor, el de todo un barrio, el de Huerta Mena, en la capital de Huelva, para ayudar a Juan José, a uno de sus vecinos más queridos, que se encuentra en una situación muy complicada, él y su familia. Si queréis saber más, nos vemos aquí en Andalucía Directo. Vamos ahora al campo de Gibraltar, segunda jornada de huelga de los estibadores en el puerto de Algeciras. La actividad es mínima en las horas impares, aunque están llegando barcos que no han podido ser desviados a otros puertos. Y un día más, los estibadores siguen esperando la llamada de la patronal. Antonio, ¿cómo ha ido la jornada y cómo están afrontando los camioneros esta situación? Pues Modesto, sin llegar a colapsarse el tráfico en las terminales, lo cierto es que durante todo el día de hoy se están produciendo enormes colas de camiones que esperan para poder cargar y descargar sus contenedores. El hecho de que hoy sí estén llegando buques al puerto de Algeciras y de que la huelga sea a una hora sí, pero a la siguiente no, ha obligado a trabajar a los transportistas. Pero en cuanto llegan a los accesos a la terminal, se encuentran con quien tienen que esperar durante varias horas antes de poder volver a salir con sus respectivas mercancías. Los servicios mínimos se están cumpliendo, nos dicen los trabajadores de la estiva. Y más allá de las colas y las retenciones, no se están produciendo incidencias reseñables, nos asegura la autoridad portuaria. Pero lo cierto es que con los estibadores en huelga, Modesto, a los camioneros ya no les salen las cuentas y se les empieza a agotar la paciencia. Llevo ya tres horas aquí esperando. Y no sé cuándo voy a cargar, porque a la hora, al paso que va, ya me darán las tres, las cuatro, las cinco de la tarde aquí. Segunda jornada de huelga de los trabajadores de la estiva que está provocando esta imagen en los puertos de Andalucía, en este de Algeciras, a esta hora, hileras de camiones que no pueden cargar ni descargar sus contenedores. A una hora que tenía que estar todo el mundo trabajando, todas las máquinas funcionando, y si pueden ver ustedes, todas las máquinas paradas, todo parado. No hay ninguna grúa, ¿no? No hay ninguna grúa que se mueva. ¿Es que no se están cargando ni descargando? Se cargan y se descargan, y parece que ni tienen cuenta, porque la hora que es, que es donde está la hora del trabajo, pues ya me gusta, de cómo está. Esto no hay derecho. No hay derecho que para que ellos puedan conseguir una peseta para llevárselo a casa, que lo veo muy justo, que nos la quiten a nosotros, que somos los que están pagando el paro, el transporte. A diferencia del lunes, hoy el tráfico de buques no se ha visto interrumpido, pero para muchos la historia se vuelve a repetir. Llegué, por ejemplo, el lunes a las dos menos cuarto, y salí al día siguiente a las diez de la mañana. ¿A las diez de la mañana? ¿A todas las noches aquí? Aquí, aquí. Sin hacer arte, ni un servicio, nada. ¿Y yo la primera jornada de huelga? La primera jornada. ¿Y hoy te toca sufrir la segunda? Hoy la segunda, aquí, y ahora después tengo que ir a la otra a terminar. ¿Y el día que no se carga o no se descarga? El día que no... No cobra. Camiones que están siendo desviados a estas zonas de descanso donde tienen que permanecer con los motores completamente parados a la espera de que se retome la actividad en las terminales y siguen llegando uno a uno. Saturamos lo que es el puerto y, claro, nos quitan de en medio. Ahora mismo la cola, los accesos a la terminal ya están llenos. ¿Hay que esperar aquí a que se vayan? Hay que esperar aquí. Y cuando ya vayan empezando a entrar, entonces por orden, según van entrando, pues si aquella fila va primero, va aquella fila, luego esta, luego esta y así. La huelga aquí siempre la hacemos nosotros, no la hacen ellos. Ellos hacen su jornada y se van. Están en huelga y fuera. Nosotros no. Nosotros nos tiramos aquí horas y horas aguantando lo que haya. ¿Cómo están llevando ustedes estas jornadas de huelga? Es fatal. Nos está costando el dinero y encima horas y horas aquí perdidas en las terminales. Esto es fatal para nosotros. Y esto es un día y otro y otro y cuando termine el mes, pues está el mes hecho por bomba. Máquinas que permanecen así, completamente detenidas en las jornadas señaladas para la huelga, pero en horas alternas. Mientras exista actividad en la terminal, aquí van a seguir entrando camiones. Sí, sí, sí. Esto no está cortado. Esto está cortado una hora sí, una hora no, dicen. No sé el ritmo que tendrán la hora que trabajen. Eso está haciendo que inevitablemente vosotros tengáis que venir a trabajar. Claro, tenemos que venir y aguantar. En vez de hacer cinco vías a la semana, estoy haciendo dos. Y pues económicamente al final del mes se nota. Mientras tanto, patronal y trabajadores siguen sin llegar a un acuerdo. Por supuesto, estamos cumpliendo con los servicios mínimos establecidos. Si no tenemos garantía de subrogación en el empleo, pero no porque lo pidamos nosotros porque se nos haya ocurrido. Es porque los puertos no se cierran, los barcos van a seguir viniendo, la actividad va a seguir existiendo. Entonces eso es lo que estamos reclamando. No estamos reclamando nada del otro mundo. El suyo ya está en posición de salida. Imagino que, esperando que en cuestión de minutos, vuelva la actividad. Esperemos que sí, esperemos que sí, porque dos filas se han quedado por entrar antes. Nosotros estamos para entrar ahora y yo creo que sí, que en la próxima hora podremos entrar y descargar. Suerte. Y a ver si ahora puede usted salir. Esperemos que sí. Es el primero de los 14 o 15 camiones que durante una hora podrán descargar, porque las máquinas vuelven a funcionar, pero en 60 minutos volverán a parar y el resto tendrán que seguir esperando. Y hoy nos hacemos eco de la movilización vecinal en torno a una familia de Huelva que va a ser desalojada de forma inminente. Viven en esa casa que era de un familiar, viven ahí desde hace 20 años, pero el inmueble se está viniendo abajo y esperan el desalojo, ya decimos, de manera inmediata. Los vecinos están haciendo fuerza para que no ocurra. Yo lo único que quiero es que de aquí, mira, ahí tiene una casita que te la hemos concedido, quien sea, los medios, quien sea, que me da igual, hasta que se regularice tu situación. Pero lo que no puedo concebir es que con estos dos que tengo yo aquí, como ya te lo he comentado, de aquí a la calle. Sí, porque su situación familiar es, además, bastante complicada, ¿no? Pues ya, como lo he comentado ahí, ya le digo, mi mujer y mi hijo, a cargo mío, cuenta mía. Yo no trabajo ni ni puedo trabajar porque estoy pendiente de ellos. También lo hago. Y, en fin. ¿Y qué ingresos tenéis, Juan José? Nada más que las dos pensioncitas de ellos, lo que cobran ellos. Una pensión no contributiva. Nada más, porque yo, ya le digo, yo no he trabajado nunca ni puedo trabajar porque aquí llevo 20 años cuidándolo a ellos. Si por casualidad consiguiera un trabajo que lo haya conseguido, le he dicho que no. ¿Quién lo va a cuidar a ellos? Claro, porque son dependientes de ustedes. Claro, ellos no se pueden defender por ellos solos, por ellos mismos. La difícil situación de Juan José Cordón, que vive en una casa en pésimas condiciones y que, además, va a ser demolida, ha conseguido movilizar a todos los vecinos de Huerta Mena que recogen firmas desde ayer. Mira, las firmas empezamos a recogerlas ayer al mediodía, que fue ya cuando empezó esto un poquito más avanzado, que dijeron que venían hoy. Y desde ayer al mediodía hasta ahora mismo, pues hemos recogido como unas 200 y pico de firmas. Bueno, háblanos, como nos dice que nos conoce desde hace 20 años a Juan José, háblanos cómo es la relación de él con el resto de vecinos. Nos habéis dicho que os ayudan mucho, ¿no? Nos ayuda a todos. Tú tienes un televisor, lo tienes brillado, mira el televisor, ahí va, ¿eh? Pum, pum, pum. Hay que darle 10 euros. O usted no te cobra nada, porque no te cobra nada nunca. Tengo que llorar. Es una persona que yo vivía aquí un montón de años, un hombre que no se mete con nadie, un hombre que es muy servicia para todo. ¿Y para qué? Para cerrar las puertas y ya está. Nosotros, los vecinos de aquí de Huelva, vamos a apoyar a estos vecinos, porque son vecinos, además, muy queridos en la barriada, vecinos, gente honesta, trabajadora, muy humilde, que el único problema que tienen y el único delito que han cometido es que son pobres. Ese es el delito que han cometido, la pobreza. Ella descapacita a su hijo también. Entonces tendrán que buscarle algo, alguna solución le tienen que dar. Y conflictivos no son. La entidad bancaria propietaria de la vivienda asegura que la decisión final la tiene que tomar el ayuntamiento. La concejalía de vivienda ya ha paralizado la desocupación hasta poder ofrecer una alternativa. Mientras llegan las soluciones, los vecinos de Juan José no se rinden. ¡No se van! ¡No se van! No se van, no se van, es lo que decían los vecinos ante las cámaras de Andalucía Derecho. Tenemos una última hora sobre este asunto. Desde el ayuntamiento se nos informa que han llamado a la familia para decirles que el desahucio ha quedado paralizado definitivamente y que además le ofrecen una vivienda de renta baja a 150 euros al mes. Nos alegramos muchísimo. Andalucía Derecho, para servirles. Continuamos. ¡El pueblo de Lachar hoy está de fiesta! ¡Viva Lachar! ¡Viva Lachar! Porque el pueblo de Lachar y de Peñuela, el municipio ha recuperado su castillo. Un castillo que ha estado siempre en manos privadas y que hoy tenemos la suerte de descubrirlo junto a los jóvenes del pueblo. Vamos allá. Pues la verdad es que impresiona, ¿no? Porque no te imaginas que cuando tú cruzas el puerto de Humbert te vas a encontrar esta maravilla, ¿no? Esto es... De lo que ahora ya no se puede ver en ningún sitio. Hoy en Lachar descubrimos un tesoro escondido. No se lo pierdan porque lo van a conocer enseguida aquí, en Andalucía Directo. Y por primera vez, además, ¿eh? Bueno, hoy se celebra el Día de los Donantes y este hombre, Lola, es una persona muy especial dentro de la historia de solidaridad de la que tenemos que hablar tanto en Andalucía, ¿verdad? Mira, tiene 84 años modesto, pero en realidad va a cumplir dentro de muy poquito 41, que son los años que recibió la vida de nuevo gracias a un donante. Es el andaluz que tiene... A ver si lo digo bien. El andaluz que lleva más tiempo trasplantado. Pero nada menos que 41 años. Es que no lo quiero decir mal. Y con él vamos a celebrar hoy ese día tan especial. Una historia, de verdad, que nos va a conmover y que yo creo que solamente nos decía con que una persona hoy, bien Andalucía Directo, se haga donante, ya vale la pena que yo esté aquí. Enseguida. Enseguida lo vamos a ver, pero antes, como lo que nos gusta es conocer historias, hoy hemos conocido la historia de Antonio. Antonio va a tener que cerrar su bar después de 46 años. Pero rascando, rascando, que es lo que nos gusta a nosotros, resulta que la historia de Antonio tiene muchos nombres. María, Luisa, Paco, todos son vecinos de la Alameda de Sevilla. Un barrio que, según nos dicen, por la especulación inmobiliaria, está condenado a vaciarse y llenarse de turistas. Vamos a verlo. Vale, y dos de cola, una de gamba rebosada y un pimiento de asado. Vale. Un piscito de tortilla. Vale, mi hermana, vamos pues ya. Vamos. Después de 46 años, esto que han oído aquí en la Alameda va a dejar de escucharse. Antonio, cerráis. Después de toda una vida, ¿por qué? Porque la dueña quiere 2.500 euros de renta y eso es imposible de pagar. ¿Eso es tres veces lo que estáis pagando ahora? Más o menos, sí, claro. Estamos pagando 700 y algo. Son mucho dinero. Son mucho dinero. Por aquí también hay un par de locales ya cerrados por lo mismo y eso es imposible. Y de aquí vivís, Antonio, tú que eres su hermana y tu marido. Mi marido y yo, que son cuatro y nosotros somos cuatro de la herencia en familia porque mi padre le contó mucho trabajo montar esto. ¿Y qué se puede hacer? Pues nada, porque la buena señora no se baja del burro y... Y esa renta con las cuentas no sale, es imposible. No sale. Ahora en verano puede, apretándonos el cinturón puede, pero en invierno es imposible. Son cuatro cervezas y una avellana, 5,80. Aquí como mucho ahora en este tiempo, en verano, 700 euros, 800 euros y llega el invierno y a las 8 de la tarde apaga y vamos no. Y ahora mismo no ha hecho ni 400. Los verdadores son 1.400 euros al año. Hay que pagar la luz, el agua, los seguros. Sueldos. Sueldos. ¿Tú eres el frutero el que suministra el bar Aguilar desde hace un montón de años? Hace por lo menos 25 años. ¿Te quedas sin clientes? Además es verdad, es una pena, ¿no? Porque este no es el único, ¿no? No, el único no. Se está yendo la gente del barrio. Hombre, por los contratos estos que hay ahora, por lo más normal es que te tengas que ir. Porque si te suben la renta como la han subido esta gente, pues date cuenta. Si cierra el Aguilar, cierra más que un bar, cierra una familia. Cierra una familia, cierra parte de la Alameda. Parte de la Alameda no es antigua, porque esto es antiguo, nuestro, ¿no? Y estamos perdiendo lo que son los pocos negocios tradicionales que teníamos aquí, o familiares. Y la franquicia puede con todo, el dinero puede con todo. El Aguilar cerrará y este no es ni el único negocio ni el único problema. Los vecinos hablan de bloques enteros de pisos que van a destinarse a apartamentos turísticos. Y esto hace que ellos se tengan que ir del barrio. Ahí están construyendo uno, en esta calle hay un montón, muchos pisos de Airbnb. Claro, el alquiler sube, entonces las personas que buscan un alquiler normal no pueden porque los propietarios quieren ganar más dinero. Y entonces sube el precio. El barrio se está potenciando, se está apostando por el turismo y a los vecinos y a las vecinas pues suben los alquileres. Imposible ya competir con esos precios y la gente se tiene que ir. Y se está yendo de los comerciantes, se están yendo los vecinos y las vecinas. El problema es para el que quiere vivir aquí o lleva viviendo toda la vida. El que lleva, hombre, el que lleva toda la vida, de luego, porque este barrio yo creo que es el único que queda como barrio todavía, con espíritu de barrio. Para los vecinos la solución es el equilibrio. Que haya unos límites a los usos, que el uso residencial se mantenga, que haya un poquito de uso turístico pero que no que uno eche al otro y además creemos que el ayuntamiento tiene competencias para eso. Ojalá que llegue antes de que Antonio y su familia tengan que echar el cierre. La historia recogida hoy por Lola Trigoso en Sevilla. Lola, que está con Eduardo Vidal, este hombre que tiene, me decías, casi 83 años, 40 años, trasplantado de riñón, el trasplantado más veterano de Andalucía. 84, Modesto, 84. Pero si le ves hacer esto, a ver, Eduardo, vamos a ver. No, no, pero esto no es nada. Eduardo, ¿podemos hacer esto para que Modesto le vea? Venga, mira, con 84 años, Modesto se libró de un accidente con lo que vas a ver ahora mismo. Una, dos, a ver, no, pero lo que hace ahora es de una flexibilidad. una, dos y tres. Venga, Eduardo, con 84 años, ahí le tienes y ahora coge impulso y se levanta él, pero con una fuerza tremenda y es que él le da mucha importancia a la salud, porque él, aunque tiene 84 años, Eduardo, vente conmigo, que hoy queremos aprender de ti. Te puedo tutear, porque es que tengo que ser un chaval, ¿no? Eres un chaval. En realidad... 84 años es muy joven. 84 años, pero que vas a cumplir 41 en agosto. En agosto de trasplante. Además, él está muy agradecido y en deuda eterna con alguien muy especial. ¿Quién te dio ese riñoncito? Me emociono a mi hermana. Tu hermana del alma. ¿Nos estará viendo desde casa? No, yo no le he dicho nada porque ella no quiere intervenir en nada. Pero aunque no le hayas dicho nada, nosotros no hacemos un 16 de audiencia, seguro que nos está viendo en casa. A lo mejor lo ve. Claro. Porque yo ve mucho en la televisión, pero que yo no le he dicho nada. Nosotros la hemos llamado y yo sé que nos está viendo. Te cambió la vida por completo. Tú necesitabas un trasplante, estabas conectado a una máquina, no te funcionaba el riñón y gracias a ese gesto solidario hace 41 años, que no es como ahora, que estamos mucho más concienciados. Era muy difícil en aquel entonces. No sé cómo estoy vivo. Por esa generosidad y por la fuerza que tú tienes. Además, es un hombre muy activo. Hoy ha participado en un montón de actos y antes me decía con que una sola persona viendo hoy Andalucía directo se haga donante, a mí ya me compensa todo el esfuerzo. Que se pueden salvar vidas, Eduardo. Sí, sí, por supuesto. Totalmente de acuerdo. Se pueden salvar muchas vidas. Hay que ser generoso en este mundo. Hay que ser generoso. ¿Cuántas veces ha dicho la palabra donantes, dona vida en estos 41 años? Muchísimas veces. Ten en cuenta que yo fui primer presidente y fundador de Alce en Sevilla, porque aquí no se trasplantaban todavía. Lo hicieron en Madrid y cuando vine de Madrid, como no había posibilidad de diálisis, la gente se moría en la calle, que es la pura verdad, porque no había medio. Pues, ¿qué pasa? Nos pusimos con la ayuda de mis compañeros que han fallecido desgraciadamente y de varios médicos muy competentes. Y empezasteis a dar impulso a esa asociación. A esa asociación para crear sitios de diálisis. A él no se le pone nada por delante. Ya le ves que hace yoga, da actos, da conferencias y da lecciones a gente mucho más joven como Pablo, que es el presidente de Alcer, Giralda, también trasplantado. Efectivamente, yo llevo 13 años trasplantado del riñón. Actualmente soy el presidente de Alcer. Ellos nos abrieron el camino. Actualmente, la sanidad pública andaluza y española pues da otros medios. Se ha avanzado mucho en la donación de órganos. España es uno de los países punteros de Europa. Y Andalucía. Y Andalucía es muy generosa. Andalucía es muy generosa. Muy generosa. Modesto que superamos la media nacional. Solo el año pasado, ya lo contamos en este programa en enero, se realizaron 800 donaciones. Pero hay que seguir haciéndose carnet de donantes. Hay que seguir diciendo esa palabra y hay que seguir siendo generosos. Hay que seguir siendo donantes y sobre todo ahora la donación entre vivos que se hace diariamente en los hospitales públicos andaluces porque una persona puede vivir perfectamente con un riñón. Y se están dando muchos casos de familiares, incluso de... Conozco a un chico que le ha dado el riñón a su vecina. Además, la ley española es una ley que garantiza mucho la verabilidad de todo el tema. Pablo, muchísimas gracias. Gracias por el mensaje. Gracias, Eduardo. Con su cara nos vamos a quedar. Y con un dato, y es que hay 3.500 personas modestos solamente en Sevilla en diálisis. Muchas de ellas esperan un trasplante. Gracias a la generosidad puede llegar a hacer cosas tan increíbles como las que hace Eduardo. Lección de primera categoría y un abrazo a su hermana que nos está viendo que fue la que le donó el riñón. Continuamos adelante. La consulta de lunares es esencial para una detención precoz del melanoma. ¿Cada cuánto debemos visitar al dermatólogo? Si no venimos a revisarnos los lunares con una cierta frecuencia, sobre todo personas que tienen factores de riesgo como son las quemaduras, pues podemos encontrarnos con que uno de estos lunares se vuelve a malo y cuando detectemos un cambio se atarda. Nunca me he echado crema. ¿Tenéis que tienen un charme, que me lo ponen en paz? Olvidarnos de esas costumbres de ir a la playa a tomar el sol. Pues bueno, si nos da, nos da, pero no hay que estar vuelta y vuelta adoptándose. Solo tienes una piel, Protégela del sol es una campaña que nos alerta de los peligros de una exposición no adecuada al sol. ¿Hacemos lo correcto? Quédense que lo averiguamos en unos minutos aquí, en Andalucía Directo. Un año más por San Bernabé arranca la Feria de Marbella. ¡77! ¿77? Sí, nací en el 40, sí. Entonces perfecta, por Dios. Todo lo que sea feria me encanta. Los turistas se mezclan con las flamencas en la Feria de Día de Marbella. La disfrutamos ahora mismo en Andalucía Directo. Se avecinan los primeros días de intenso calor con temperaturas que podrían rozar los 40 grados en gran parte de Andalucía. Por eso, desde el 1 de junio la Consejería de Salud tiene ya activado el plan para combatir los efectos negativos del calor en la salud. Lo importante es controlar a los grupos de riesgo que son las personas mayores, los niños y los enfermos crónicos. El papel de las enfermeras de familia en esta prevención es también fundamental. Y en esta temporada de exposición al sol se espera un verano más caluroso de lo normal, como hemos dicho. Es muy importante lo que vamos a contarle a continuación. Hasta 40.000 casos de melanomas nuevos surgen cada año. Hoy hemos estado con los dermatólogos que nos avisan de esto. ¿Rápico José Lendine? ¿Y ese luna es de cuando lo tienes? ¿Hace cuánto tiempo? Yo no lo sé, yo no me lo he visto, pero yo creo que llevo tiempo con él. Observar nuestro cuerpo y tomar medidas de prevención, dos elementos fundamentales para evitar graves consecuencias en nuestra salud. Estas manchitas que tienes que son marrones claras indican que te has quemado con el sol las tantas veces en tu vida. Y eso es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de piel en un futuro. Gonzalo, ¿la consulta de estos lunares es esencial para una detención precoz de cualquier tipo de melanoma? Por supuesto, si no venimos a revisarnos los lunares con una cierta frecuencia, sobre todo personas que tienen factores de riesgo como son las quemaduras, pues podemos encontrarnos con que uno de estos lunares se vuelva malo y cuando ya detectemos un cambio sea tarde. Si detectamos un melanoma en estadio precoz la supervivencia es muy alta, prácticamente casi del 100%. Por ello, esta campaña europea sobre la detención precoz del cáncer de piel apela a la concienciación. Es necesario que nos observemos los lunares que tenemos en el cuerpo y ver si alguno de ellos ha cambiado de forma, de tamaño, de color. No es la primera vez que vienes a hacerte revisiones. Hace ya un par de meses que vine a revisármelo por el tema de que a mi madre le detectaron un melanoma. Entonces me lo comentó que a todos los hijos deberíamos de revisarnos y por eso vine. Nunca me he echado crema, por eso tengo muchas manchas que me lo comentó. ¿Y a partir de ahora? Claro, ya que hay que optar por echarse el clima porque si no las manchas eso vaya más. Aquí viene cómo hay que observarse que hay que revisarse todas las zonas del cuerpo, incluido las palmas, las plantas y el cuero cabelludo, ¿vale? Y cómo protegerse del sol. ¿Cada cuánto tenemos que revisarnos los lunares? Bueno, los lunares es conveniente revisárselos una vez al año, ¿no? Depende, hay personas que tienen más riesgo de desarrollar un cáncer de piel, como son personas que tienen fototipos claros, o sea, personas de piel clara. Esas personas que tienen muchos lunares en la espalda es bueno que se revisen. ¿A qué edad se debe empezar a revisar? Pues en principio a cualquier edad. Los niños, los melanomas son excepcionales, pero existen casos de melanomas diagnosticados en niños. ¿En qué momento decides venir al dermatólogo? Pues cuando he notado algo raro. Me da miedo porque como hay al sol, hay tantas cosas, pues... Bueno, María José, veo que tienes un lunares en la mejilla derecha. ¿Quieres que te echemos un vistazo? Vamos a hacer la revisión. Muy bien. Venga. ¿La gente, Gonzalo, se pone nerviosa a la hora de este tipo de revisiones? No se pone nerviosa porque saben que vienen a que le veamos la piel. Entonces vienen preparados. Yo que tengo lunares y por ejemplo bastante grandes como este de la espalda, ¿debería de hacer revisiones con más asiduidad? Bueno, está bien lo que hemos dicho, revisarlo una vez al año. Pero este luna también probablemente lo tienes de nacimiento. Es un luna que es completamente simétrico, tiene un solo tono de color y no tiene signos de alarma. Por lo tanto, no haría falta revisarte con más frecuencia que eso. Si son lunares buenos, no recomendamos quitarlos porque cambias el luna por una cicatriz y la cicatriz a veces molesta tanto como un luna. Revisiones, pero sobre todo, protegernos del sol. Olvidarnos de esas costumbres de ir a la playa a tomar el sol. Bueno, si nos da, nos da, pero no hay que estar vuelta y vuelta adoptándose. Y además, una cosa muy importante también es saber que la crema de protección solar no nos la echamos para tomar el sol, sino que nos la echamos para prevenir el daño solar. Como somos jóvenes, piensan que la piel no se va a dañar, tiene cáncer de piel, pero la piel va teniendo memoria y cuando pasan unos años puede ser que tengan lesiones precancerosas o cancerosas. Los rollos ultravioletas atraviesan las nubes, por lo tanto, aunque esté nublado, debemos de protegernos del sol. Y es que el 80% de los casos de melanoma podrían reducirse con hábitos saludables. Bueno, pues decíamos que estábamos pendientes del incendio que se producía en el polígono industrial de Huercal de Almería. Ya tenemos imagen en directo, ha llegado nuestro equipo. Marc Gutiérrez, ¿cómo están las cosas? ¿Qué ha pasado exactamente? Bueno, pues ya está prácticamente controlado, pero esto empezaba a arder pasadas las 4 y media de la tarde, a las 5 menos 10 en este polígono industrial de San Rafael donde hay muchísimas naves donde la verdad que se han vivido momentos de miedo, momentos también de angustia porque empezaba a arder la zona de Matorral inmediata a estas naves alrededor de esa hora. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Estamos con Manuelita que él es el jefe del turno primero de bomberos que ha desplazado seis unidades que están trabajando todavía, lo estáis viendo, refrescando la zona y también en las naves afectadas que hay dos. Bueno, nosotros recibimos la llamada que hay un pequeño incendio de Matorral en el trayecto y cuando llegamos al lugar esto es una bola de fuego. El policía local de Huercas nos comunica que en una de las naves hay 10 o 12 botellas de acetileno y que el fuego le está llegando. Yo centro mi esfuerzo en solicitar la presencia del helicóptero de la Infoca y en tirarle agua a la botella de acetileno para enfriarla y inmediatamente pues colocar gente por el perímetro de la manzana de naves para intentar controlar que el incendio no pase a las naves. En el estado actual porque están todavía refrescándose y todavía hay bomberos actuando en las naves. ¿Qué naves han sido afectadas? Bueno, afectadas solamente han habido afectadas dos que es la que estamos trabajando ahora mismo y una de ellas que la cubierta ha sido en un pequeño en un pequeño tramo ha sido afectada en la cubierta que ahora mismo estamos extinguiéndolo. ¿Heridos ninguno? Nada, nada, nada. Afortunadamente no había nadie en ese momento. No, 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 nada. Las personas que estaban trabajando pues se han salido han cerrado las naves han hecho bien y bueno y conjuntamente con Policía Local de Huercas pues hemos colocado gente en el perímetro de toda la manzana de naves y gracias a Dios pues no han ido los daños mayores. Policía local que también han tenido que desalojar entre unos y otros a las naves de esta zona porque aquí estaban trabajando aunque la nave afectada estaba cerrada en ese momento en las aledañas la gente está trabajando y todo el mundo estaba saliendo de los trabajos por la fuerte humareda modesto porque era impresionante a las 5 y 5 y media de la tarde cuando hemos llegado que veréis unas imágenes grabadas aquí no se podía estar del humo se han desalojado si se ha desalojado toda la calle y toda la calle donde se ha visto afectada y lo que ha dicho el compañero bombero nuestra misión lo primero al llegar es ver cómo está la zona para informarlo a ellos e intentar evitar que se propague lo máximo posible y controlar la zona para que ellos puedan actuar bien se ha cortado el tráfico este es un polígono que está en la zona de Huercas de Almería pegado ya a la capital donde hay mucho tráfico y se ha cortado el tráfico si se ha cortado este uno de los accesos a Almería uno de los principales accesos este junto a la carretera nacional y se ha cortado por completo porque con el humo era intransitable bueno se sigue trabajando lo estáis viendo en las labores de refresco alcalde de Huercas de Almería yo no sé si ha pasado en alguna otra ocasión ustedes estaban comentando que esta zona de Matorrales está muy cercana yo no sé si es el primer incendio de estas dimensiones en un polígono como este sí es la primera vez que ocurre un incendio de estas dimensiones siempre ha habido algunas pequeños conatos pero se han controlado rápidamente y hoy la verdad que bueno ha sido muy aparatoso por la gran humareda pero y el viento le ha ayudado mucho a extender el fuego pero realmente bueno no ha habido peligro para las personas y gracias a Dios se ha podido controlar agradecer la rápida actuación de bomberos policial rural guardia civil protección civil y como no le enfocas que te han aportado medio y ha sido una actuación inmediata y agradecerles a todos los efectivos porque el viento ha llegado a asustar Manolo porque aquí hay muchísimas naves muchísima gente modesta mucha gente trabajando que ha estado en la calle toda la tarde alguna empresa que tenga que cesar en su actividad como consecuencia de lo sucedido sí bueno hay empresas que sí que han tenido que ser desalocadas esta tarde ¿no? sí sí bueno estaban trabajando inmediatamente se han salido de las naves como es lógico ¿y mañana? en este tipo de incendios de Matorral y Montebajo el problema es el viento es el viento porque de salir nosotros a un conato de incendio en Matorral a que cuando llegamos que son cinco minutos de trayecto ver esto es como una bola de fuego pues no se sabe el motivo ahora hay que investigarlo los motivos no te los puedo decir porque no tenemos elementos de juicio para indicarlo bueno esto hemos hablado con el propietario de la nave afectada que no quiere hacer declaraciones porque el hombre está preocupado serio ustedes creo que la han dejado entrar porque él tenía bastante material bueno yo lo que le he solicitado es que me abran para tener acceso a las naves y cuando yo he inspeccionado entonces cuando he entrado con ellos bueno ellos están afectados los dueños de las naves decían que tienen material dentro que lo habrán perdido prácticamente todo afortunadamente no ha habido daños personales que es lo importante pero bueno de verdad que se veía desde todos los puntos de la autovía de Almería este fuego Modesto en directo a esta hora de la tarde desde Huercal de Almería gracias Mar Gutiérrez equipo de Almería así están las cosas aprieta la calor se empieza a notar también el número de incendios como decimos en Huelva en el Almendro el incendio forestal evoluciona favorablemente para mañana las cosas están así seguiremos con cielos despejados o poco nubosos con nada tan calurosa como la de hoy incluso más en la parte oriental los vientos del nordeste seguirán muy fuertes en el litoral de Almería en el Levante y soplará con mucha fuerza en el estrecho y en el sur de Trafalgar donde tendremos vientos por encima de los 80 km por hora avisos por fuertes vientos en esta zona comenzamos en repaso meteorológico para el día de mañana en Sevilla Lola Teresa Núñez no, Lola Trigoso perdón Lola Trigoso Lola Trigoso buenas tardes de nuevo hay Modesto que hablas de Levante y ya yo escuchaba viento y decía ¿dónde? ¿dónde está el viento? ¿dónde está el viento? si aquí en Sevilla no se mueve una rama la palabra es esa calor pero además en mayúsculas hoy dice la EMET cielos parcialmente despejados de parcialmente nada cielos completamente despejados temperaturas máximas de 36 graditos las mínimas han estado en torno a los 13 grados y han subido un poquito en la Sierra Norte para mañana parece que va a haber nubes por la tarde que darán una pequeña tregua las temperaturas máximas se van a mantener en torno a 36 grados pero el problema es que las mínimas van a subir también ya la mínima va a ser de 20 grados lo del fresquito por la noche va a ser también una utopía yo no sé Modesto como diría mi abuela ¿dónde vamos a llegar? bueno pues al verano al verano que es fuerte en Andalucía y todos lo sabemos vamos hasta Cádiz ahora sí no me equivoco Antonio buenas tardes mañana ¿qué tal por ahí? bueno pues mañana una situación muy parecida a la de hoy Modesto fíjate que si hoy uno mira el termómetro verá que realmente el mercurio no es que haya subido mucho pero es verdad que se nota que hace más calor que ayer y eso es en parte debido al viento de levante que está soplando a esta hora que lo hace con cierta con cierta intensidad bastante fuerte y mañana lo va a hacer todavía más fuerte pero vamos por partes cielos completamente despejados si acaso por la mañana brumas matinales sobre todo en el estrecho en el interior nubes medias y altas de las que simplemente decoran el cielo como decimos atención al viento de levante que está soplando y mañana lo va a hacer con rachas fuertes de hecho a esta hora se avisa se activa el aviso amarillo por este fenómeno y también por mala mar y se va a mantener activo prácticamente todo el día de mañana especialmente en el estrecho y en cuanto a las temperaturas pues pocos cambios eso sí por las noches que hasta ahora parece que abriendo la ventana podíamos dormir esta noche nos va a costar un poco más porque las mínimas se disparan hasta los 22 grados las máximas de media se quedan rozando los 30 modestos así estarán las cosas para mañana en Cádiz y Almería más gutiérrez una vez que hemos contado la última hora del suceso el tiempo para mañana por ahí bueno pues pendientes del viento que es lo que ha dificultado esta tarde las labores de extinción de este incendio en el polígono San Rafael como habéis visto mañana va a ser más intenso el viento decir que también que va incrementando a lo largo de la semana y sobre todo el calor horroroso yo no sé si es por el humo que hemos tragado a lo largo de todas estas horas o por el calor o lo que sea pero estamos la verdad asfixiados de verdad mañana tendremos unos 33 o 33 grados 33 o 34 grados perdón en las horas centrales del día alrededor de los 20 de mínima en definitiva humedad también calor y un verano que tenemos diágono aquí a la vuelta de la esquina pero ya lo hemos empezado hace ya por lo menos 15 días pues atento a lo que se avecina en termómetro para las próximas horas por ejemplo en Córdoba Carmen Ramos el termómetro que estáis viendo se ha convertido en el reclamo para las personas que pasan por aquí últimamente porque hace media hora que estamos aquí esperando y ha subido hasta los 41 graditos sin tener en cuenta todavía que el aviso que ha hecho hoy la agencia estatal de meteorología que ha publicado se hará efectivo el fin de semana que es cuando dicen que las temperaturas las máximas van a estar en torno a los 40 41 grados y las mínimas en los 20 mañana algo más benévola la cosa máximas de 37 38 grados y las máximas perdón y las mínimas en torno a los 15 aún se podrá dormir pero en la capital en la campiña y en la zona del Guadalquivir la cosa va a estar realmente insoportable así que a beber agua del botijo fresquita vamos a preparar ya algunos directitos de piscinas y de playita que ya pega vamos a Granada tiempo para mañana Carmen González para mañana más calorcito y del bueno aquí en la provincia de Granada prepárense quítense ropa porque parece que siguen subiendo los termómetros cielos despejados y alguna probabilidad de lluvia chubasco débil por la tarde en Sierra Nevada en esa zona como les decía las temperaturas suben y mañana temperaturas muy muy veraniegas 37 grados de máxima 37 graditos acercándonos ya a los 40 y 12 de mínima bueno enseguida vemos algo que nunca habíamos visto aquí de la mano de Carmen González en Granada antes saludamos en Jaén a María José tiempo para mañana por ahí pues el tiempo para mañana va a ser muy similar al de hoy y hoy hemos tenido el que podría decirse el día más caluroso de lo que llevamos de año estas temperaturas tan altas se han notado sobre todo en Andújar que según la EMED a las 4 de la tarde estaba registrando la máxima más alta de toda España ojo también para esta noche porque ya se está notando el bochorno nocturno y para mañana como decimos los termómetros se mantienen muy altos vamos a alcanzar una máxima otra vez de 37 grados e incluso las mínimas suben ligeramente vamos a llegar hasta los 21 grados unas temperaturas que se van a mantener para lo que queda de semana incluso el fin de semana donde vuelven a subir las temperaturas así que mucho calor bueno bueno ya veremos en Huelva está hoy Rosa tiempo para mañana Rosa pues en Huelva pues en Huelva el día más o menos como hoy sol y calor las temperaturas máximas serán de 31 grados y las mínimas de 18 el día amanecerá completamente despejado y aunque a partir de las 12 más o menos aparecerán algunas nubes y descenderán las temperaturas en torno a 2 o 3 grados no os preocupéis porque no va a haber ningún tipo de riesgo de precipitación ni de vientos y vais a poder disfrutar de un estupendo día de playa gracias Rosa y en Málaga saludamos a Ana Rufián bueno pues en Málaga la cosa parece ser que está mucho más fresquita que en el resto de Andalucía por lo que he escuchado de mis compañeros hay que decir que los cielos van a estar despejados va a lucir el sol mañana eso sí van a llegar algunas nubes pero van a ser nubes de tipo alto también atención al viento que en el litoral sopla algo fuerte sobre todo será viento del este pero las temperaturas como decíamos nada que ver con localidades como Granada o como Córdoba en torno a 28 de máxima prevista para la provincia de Málaga y 20 de mínima el mejor aliado para lo que se nos viene encima Álvaro que es el botijo que refresca el agua y nos está gargando también esta era la cantidad para un botijo por ejemplo más grande no más y aquí finalmente se secan los botijos colgados como si fueran jamones detrás una gran elaboración botijo rambleño en forma de gallo y además para todas las edades nos refrescamos ¿quieren verlo? será ahora mismo aquí en Andalucía directo pero antes Carmen vamos a el pueblo granadino de Lachar que está hoy de fiesta ¿por qué? porque por fin recuperan su castillo aquí hemos contado muchas veces que querían recuperar el uso público de este castillo que se va a convertir ya en un sorprendente reclamo turístico en la localidad con los vecinos hemos estado celebrándolo y visitando el palacete que se construyó sobre una fortaleza de origen nazarí hay que disfrutarlo ¡Viva Nasa! ¡Viva Nasa! Hoy todo es alegría en esta localidad del poniente granadino después de una larga lucha el castillo es del pueblo porque volvemos a recuperar nuestra historia esto es una maravilla lo que hay aquí ha estado siempre en manos privadas y hoy es del pueblo lo sentimos nuestro hoy estamos que parecemos no reinas sino más ¡Qué cosa más bonita de verdad! Esto es que tenía que ser nuestro porque era nuestro y tenía que seguir siendo nuestro y nada más que eso Antonio apasionado de la historia de su tierra Lachar hoy está emocionado entre estos muros y cuando ve el castillo abierto a los vecinos eso fue lo más grande no sabía ya ni hablar Lo que sabemos es que los restos son de un antiguo castillo nazarí que se convirtieron a finales del siglo XIX en este bello palacete Los más mayores y también los más jóvenes como Andrés tienes 16 años apasionado de la historia de tu pueblo un gran día hoy ¿no Andrés? Bastante teníamos ganas ya de que fuera por fin del pueblo desde pequeño desde que tenía 6 o 7 años empecé a me gustaba mucho porque tenía curiosidad de que había por fuera miraba a veces por las rejillas de las puertas para ver lo que había en su interior y luego ya he ido avanzando avanzando hasta llegar a los 16 años que tengo ahora ¿Y ves la puerta abierta? Sí Bienvenidos a la antigua biblioteca ¡Qué maravilla! Dios mío ¡Qué cosa más bonita! Sí la verdad es que sí Toda la vida pensando que podía haber aquí dentro ¿no? Claro lo que pasa es que no se sabía hasta que ya pasó a manos del ayuntamiento y ya sí que hemos podido ver todo lo que hay aquí Esto es de lo que ahora ya no se puede ver en ningún sitio La verdad que me estoy quedando impresionada porque es que cada rincón no le falta detalles Tanto las chimeneas que se están conservando bastante bien tenemos los arcos que se fueron poniendo estos muebles ¿Los muebles también estaban aquí? Sí son de los antiguos propietarios Andrés ¿y este salón tan grande? Este es el salón comedor del duque Hablamos de que esto era el castillo del duque de... San Pedro de Galatín Esto es la gran chimenea que le daban aire caliente a todo el castillo que se encendía aquí una fogata y daba aire a todo el castillo Sistema de calefacción de finales del siglo XIX casi nada ¿Qué sentiste la primera vez que descubriste este sitio? Pues la verdad es que impresiona ¿no? porque no te imaginas que cuando tú cruzas el puerto de Humberto te vas a encontrar esta maravilla ¿no? Esta era la habitación donde el duque dormía y cuando venía el rey se la cedía entonces esta es la que se supone que era la habitación de dormitorio del duque de San Pedro Aquí ha dormido entonces el rey Alfonso XIII Otro de los secretos es que la Federación Granadina de Discapacitados Físicos con este maestro de jardinería ha sido la encargada de enseñar a todos estos vecinos labores de jardinería ¿Quién ha puesto estos tamboritos? Por supuesto pues los mismos alumnos del propio pueblo son los encargados de hacer esta belleza de aportar esta belleza al castillo Vecinos del pueblo ¿sois los que ha hecho las labores de jardinería? Enhorabuena porque ha quedado maravilloso ¿eh? Gracias Muy bonito Muchas gracias Un uso cultural y artístico tendrá este castillo que seguro atraerá a muchos visitantes ¿Quién por ejemplo no quiere casarse en este entorno? Un sueño cumplido para este pueblo que hoy orgulloso nos abre las puertas de parte de su historia Felicidades nos alegramos muchísimo Y ahora atentos porque llega nuestro concurso de sopa fría Estamos con un plato típico de la exarquía y ya está Ana Rufián sacándome las salivaciones Ya estoy yo aguantándome Te iba a decir a ver si sabemos de esto con qué vamos a hacer la sopa fría de esta tarde Mira los ingredientes Pero no, no era una broma Es verdad que era para ponerte un poquillo los dientes largos hombre, te voy a decirlo Estamos en marinería el navío Bueno, ajo blanco malagueño no podía faltar lógicamente en nuestro concurso de sopas frías Ingredientes pan almendra que tiene que ser de la mejor calidad ajo un poquito de agua aceite de oliva un toque de vinagre y sal El resto ya son condimentos Y ahí nos vamos a quedar como decíamos teníamos que tener esta receta lógicamente para participar en nuestro concurso que es una sopa fría malagueña donde la haya pero antes modesto si te parece antes de empezar ¿te vienes de feria conmigo o no? Venga, vamos a subir un poquito de la música Chencho, un poquito de música arriba Vámonos para la feria de Marbella Nos vemos con el amor El amor es como el viento Por San Bernabé Marbella se viste de farolillos y lunares arranca su feria La romería del domingo y esta feria se la debemos eso a nuestro santo patrón San Bernabé Somos un pueblo con dos santos la Virgen del Carmen y San Bernabé Hoy la ciudad pasea a sus reinas de la belleza y a la reina popular elegida por sus vecinos Creo que lo mínimo que podíamos hacer es designar a Solera como reina Muchas gracias por estas palabras Pichu De verdad que estoy muy agradecida porque yo me siento marbellí, ¿sabes? o marbellera como se diga pero aunque soy de Jerez pero la verdad que tengo unas raíces de aquí desde mucho desde que en el año 60 vine la primera vez y tendría yo 12 añitos Este pueblecito cuando lo vi me encantó y a mis hermanos y entonces nos hemos quedado aquí Aquí estoy y aquí me voy a quedar, claro Vámonos para la feria cariño mío Que este sitio es ideal, ¿eh? Es bonito Fresquito con sombras árboles Con sombras Con mujeres tan guapas como ustedes Gracias Todo lo que sea feria me encanta A esa liebre no tirarle Que está buscando en la tierra Madriguera para ser madre Que es una cosa muy seria 77 77 ¿77? Sí ¿En serio? Así en el 40 Sí Usted es perfecta por Dios Y con el arte que se mueve usted Yo no me iría de aquí nunca La feria La feria La feria de día es el lugar donde se reencuentran los marbelleros de siempre No me acuerdo que antiguamente la feria solamente se abría a lo que era la noche El día para la feria de Marbella no existía Y fíjate lo que tenemos ahora, ¿eh? Ahora la verdad es que yo ya llevaba varios años sin venir y hoy me encuentro aquí en Marbella en una nueva feria Vamos a progresar bastante ¿Te gusta el ambiente que ve o no? Bastante me gusta Y por supuesto tampoco faltan turistas Hemos venido a pasar el día ¿De dónde? De Murcia De Murcia Y solo a pasar el día y se ha encontrado en las ferias Nos ha encontrado de sorpresa Y estamos ahora peleándonos para quedarnos Bilbao De Bilbao Han venido ustedes a buen sitio, ¿eh? Bueno, buenísimo Esta familia con tanto arte tiene que ser de Marbella seguro Sí Ella vino de León yo de Madrid y ella nació aquí y esta también Fíjate que leonesa más guapa y más flamenca tenemos aquí Gracias Que a mí también me gusta el baile Tengo muchos amigos extranjeros que se sienten marbelleros ¿Eso es? ¿Te lo rico mucho? Esto Porque dicen que es el mejor sitio del mundo para vivir Entonces a ellos hay que hacerles un homenaje también que aunque no hayan nacido aquí pero bueno son de aquí de corazón Ellos también han hecho grande esta ciudad Efectivamente y siguen haciéndola Así es Marbella y así es su feria una mezcla de tradición turismo y folclore un pueblo abierto a todo el que quiera disfrutarlo Las fiestas de la noche es impresionante la pasión y la emoción con la que se vive esta fiesta cargada de historia aunque también vamos a estar este próximo viernes en la romería de Santa Bárbara de Villanueva del Río de Minas en la procesión de la pastora de Capuchinos en Sevilla también estaremos en la recreación histórica del mármol de Macael en Almería y en este otro sitio el mojísimo vejer de la frontera en la noche de las velas Todo eso y mucho más en este programa con el que aprendemos de historia aprendemos de geografía aprendemos de tradiciones y compartimos muchos sentimientos muchas emociones y alegrías 9 y media de la noche Andalucía de fiesta Bueno y ahora sí que quiero ver el resultado de ese ajo blanco que compite en nuestro certamen de sopas frías usted puede participar a través de las redes sociales en Facebook y decirnos qué piensa a quién vota cuál es su oferta Ana La mía seguro que es esta te lo digo ya Nacho vamos a decir los ingredientes de tu ajo blanco lleva tres rebanadas de pan cateto asentado ¿para cuánta almendra? Pues para 150 gramos de almendra Tiene que ser almendra de la máxima calidad que encontremos Sí, de la marcona que es de la mejor cita que tenemos aquí en Málaga ¿Y agua cuánta le echa? Pues en momento le vamos a echar solamente medio litrito de la botella de agua para ponerlo en remojo debería estar media horita remojando Pero aquí somos mágicos Tenemos que ir un poquito más rápido así que lo vamos a dejar un par de minutillos nada más Esto iría directamente a triturarse en una batidora A triturar Trituramos y hacemos una masa madre Tiene que quedar como si fuera eso como una masa Una masa madre Sí Se tienen que notar los trocitos de almendra Tiene que notarse Claro Lo que vamos a hacer al final una vez que tenemos esta masa vamos a coger y le vamos a añadir el resto del agua ¿Vale? Para que terminemos ya de tener la sopa perfectamente Bueno, hay que decir que Nacho es el cocinero pero esta receta lógicamente mirad ella como estáis mirando es de Carmen Malagueña donde la haya y que lleva haciendo ajo blanco ¿Cuántos años? Bueno, unos poquillos unos poquillos Eso lo aprendí yo en Vélez en caso de mis tíos ¿45 años con el negocio? Sí, sí Así que desde que tenemos negocio empezamos aquí y dijimos venga vamos a meter cosas nuevas y metimos Bueno, cosas nuevas que son cosas de toda la vida Sí, de toda la vida pero claro en marisquería pues la verdad no sé si iba a pegar eso pero mira la verdad que sí Y hablábamos tenemos que ponerlo eso siempre con almendra de la mejor para que no amargue Para que no amargue Correcto Y me decías tú ¿Hay gente que hace una variación que a ti no te gusta nada? No, no ¿Cuál es? Las habas Que le meten habas en vez de almendra Correcto Y no es lo mismo No es lo mismo Espesa más si te digo pero quizás no es lo suyo porque entonces ya no es el ajo blanco Que tengo aquí a Paco haciendo muchos afavientos Paco lógicamente el marido de Carmen 45 años con el negocio y me han dicho que soy famoso por muchas cosas por el ajo blanco por los mariscos por el gazpacho por los callos por los callos por todo Por la calidad que tenemos en todo por la constancia ¿Esto que estás haciendo ahora Nacho que estás emplatando qué es? Un salmoreo de remolacha y lleva un poquito de atún Y mira que postres que ahora al frente del negocio está suy Amarilloso Unos postrecitos que tenemos aquí bueno una tarta de regalín negro con chocolate blanco una sopa de melón fría con granizada de mojito y helado de cereza con canela y nuestro postre estrella que es el biscuit de higo es un helado de higo con vino dulce y una base de crema catalana Bueno vamos a ver si podemos ya creo que estamos a punto de terminar ese ajo blanco que va a participar en concurso ¿Con qué se acompaña? Se acompaña con uvas o se acompaña le gusta aquí al anfitrión con un poquito de melón Yo creo que estamos ya en disposición ¿Verdad Nacho? De hacer los honores de ver ese ajo blanco Restaurante El Navío No dejen ustedes de probarlo si tienen ocasión porque fíjate esa es la textura justo que hay que conseguir ¿Verdad Nacho? Perfecta Pues nos ha quedado perfecta Ahí va la cosa A ver qué me lo decona La podemos servir con un poquito de uva con un poquito de melón Venga te dejo que elija A mí me gusta más la uva Por esos hojazos que tengo Muchas gracias Familia que vayas viniendo por aquí Sí señor A otro de los hijos A la nuera Al chiquitillo ¿A ti te gusta el ajo blanco? No te gusta pero chiquillo eso es delito en esta casa Señores Hacemos los honores Ya saben redes sociales a darle un votito A mí no me gusta Esa música épica para este gran momento ¿Qué? Un aplauso para el cocinero por favor ¿Qué nota le damos? Ana ¿Qué nota le damos? Un 10 Ea Pues ya saben ustedes Pueden votar a través del Facebook A votar en el Facebook En Instagram En Twitter Venga a votar Y díganos ¿Cuál es su propuesta? ¿Para ajo blanco? ¿Para gazpacho? ¿O para salmorejo? Muchísimas felicidades Suerte familia Suerte Volvemos inmediatamente señores No se vayan Vuelve la alegría A Montellano Asistimos a una clase de la Universidad de Almería El curso que viene los alumnos que aprueben todas las asignaturas del curso anterior tendrán matrícula gratuita al 99% Una medida anunciada recientemente por la Junta de Andalucía Sara, Cristian y Mai son tres estudiantes andaluces que ven con buenos ojos que se prime en la enseñanza pública la gratuidad y el talento Me parece un gran incentivo que se premie el trabajo duro y el esfuerzo Y es que estudiar es caro por lo tanto aliviará la medida dicen estos estudiantes sobre todo a los que tienen que desplazarse y pagarse también el alojamiento Se lo contamos ahora mismo aquí en Andalucía Directo Andalucía Directo de nuevo con todos ustedes sorprendente lo que ha ocurrido en Villamanrique de la Condesa el ayuntamiento nos confirma que la policía ha encontrado a tres niños encerrados en su casa una casa que tenían ocupada a sus padres de forma ilegal los padres habían dejado a los niños encerrados pero con cadenas y con candado para que no se escaparan porque iban a trabajar como temporeros hemos estado en la zona lo latrigoso y hemos encontrado en paralelo la protesta de los vecinos legales digámoslo así que tienen que aguantar una difícil convivencia según ha rescatado y las declaraciones que ha podido recoger nuestra compañera Teresa no es la única casa ocupada y los vecinos se quejan de la inseguridad y la insalubridad que esto les genera y la indefensión que sienten al no poder ellos disponer de sus viviendas y sobre esto tenemos una última hora enseguida vamos a escuchar que el primero que ha hablado a nuestros compañeros ha sido el alcalde del municipio José de la Rosa pero en las últimas horas se ha sabido que el defensor del menor la oficina perdón el defensor del pueblo andaluz la oficina que dirige Jesús Maestu ha presentado una queja contra el ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa en concreto contra los servicios sociales municipales quiere saber cuál es la situación exacta de esta familia y si el ayuntamiento era conocedor o no de cosas que se han publicado como por ejemplo que los menores deambulaban sin control de la familia por el pueblo hay que recordar que eran menores de entre 6 y 11 años de edad y que ni siquiera estaban escolarizados habrá que seguir el caso a ver qué es lo que pasa y como te digo el primero que les ha hablado a nuestros compañeros ha sido el alcalde del municipio bueno vamos a escuchar lo que ha dicho lo que ha dicho el ayuntamiento en todo caso aclaremos porque ha habido informaciones contrapuestas en ese sentido que los niños no es que estaban encadenados sino que estaban en una habitación cerrada con una cadena vamos a ver el reportaje se encontraron a tres niños en una vivienda con una puerta cerrada una puerta pues con una cadena y un candado para que los niños no salieran eso fue lo que se encontraron eso fue lo que me dieron a mí la policía ¿solos? solos sin nadie yo supongo bueno supongo no estoy seguro porque es que ya esa es la información que tengo es que los padres estaban trabajando en el campo y como estaban trabajando pues no estaban ninguno de los dos y dejaron a los niños pues abandonados aquella mañana es verdad que vimos mucho a guardia civil aquí muchos coches policía nacional de todo vimos y nada y luego ya nos enteramos que habían venido por tres niños que sabían que estaban encerrados ahí en una habitación porque los padres se iban a trabajar y los encerraban ¿en qué condiciones se encontraron a los niños? pues lo mismo que están las casas por fuera están por dentro sí la casa está de aquí de la mía pues a seis o siete y entonces pues cogieron la guardia y se lo llevaron y a los tres días pues le dieron los niños a su padre otra vez esta vecina niega que los niños estuvieran solos no no está solo está con su abuela ¿qué preocupación tenéis aquí? ¿se producen robos? ¿se producen escándalos? peleas peleas y gordas vamos que llamar a la guardia civil ahora poco también con borregos tenían borregos ahí para su fiesta los mataron ahí y no se puede aguantar porque ellos no tienen luz porque enganchan en la calle se le quitan el agua igual y se pongan como ayer precisamente a la hora de la siesta a toda pastilla a la música eso no se puede soportar o dentro de las casas como están partiendo por ahí pues entran dentro de la casa y tienen el servicio común el apestazo que dije esto es horroroso te da hasta asco tener la ventana abierta vamos afectarnos nos afecta a todos ya en lo económico de que nosotros como por ejemplo yo estoy pagando un agua y estoy pagando una luz y que otros estén viviendo por la cara ahí me pongo yo como todos muchos muchos que te pueden decir que es el pueblo y una hipoteca y después el préstamo de la vivienda que estoy pagando se están metiendo ocupados ¿sabe? y viviendo como se suele decir aquí en Andalucía por la cara los menores ya han vuelto a su casa tras un control y acuerdo de la familia con asuntos sociales mientras tanto los vecinos siguen esperando que las distintas entidades bancarias responsables de las viviendas ocupadas den una solución y en Granada siguen siendo noticias las despedidas de solteros que proliferan en las calles de la capital de la Alhambra el ayuntamiento ha llevado a la policía local a crear una unidad específica para controlarlas como será la cosa cansados del consumo de alcohol en las calles de los ruidos y los actos vandálicos esta patrulla funciona de viernes a domingo para evitar las quejas de los vecinos y de los hosteleros y ahora vamos a la universidad con buenos ojos ver la comunidad educativa universitaria la medida anunciada por el gobierno andaluz que permitirá a los estudiantes que aprueben todas las asignaturas del curso anterior con la matrícula gratis los alumnos consideran positivo que se prime la gratuidad y el talento según los cálculos iniciales la medida podrá beneficiar a unos 30.000 alumnos de toda Andalucía asistimos a una clase de la universidad de Almería el curso que viene los alumnos que aprueben todas las asignaturas del curso anterior tendrán matrícula gratuita al 99% una medida anunciada recientemente por la junta de Andalucía Cristian Torres es miembro del consejo de estudiantes de la universidad de Almería ¿cómo tomáis esta medida que va a tener lugar a partir de septiembre de que los estudiantes que aprueben todo van a poder estudiar gratis? la verdad que cuando salió la noticia me sorprendió y además me sorprendió gratamente porque estando como está todo el tema de las becas bastante bien el problema sería también saber de dónde sale ese dinero ¿cuánto cuesta una matrícula actualmente? pues aproximadamente 757,20 es lo que puede costar una matrícula normal May, tú estás estudiando un máster de inglés en la universidad de Almería si no fuera porque estás becada no podrías estudiarlo efectivamente a mí la beca me ha dado la vida si no tuviera la beca vamos una matrícula de casi 2.000 euros no se paga no se paga de la idea entonces todo este tipo de ayudas las becas y demás cuanto más se mejoren será mucho mejor para el alumnado y precisamente para eso para potenciar ese talento que hay mucha gente que no sabemos qué talento tiene y se quedan sin estudiar por falta de recursos entonces ese tipo de cosas están muy bien Estamos con el rector de la Universidad de Almería ¿cómo se acoge esta medida que entraría en vigor a partir de septiembre de estas matrículas bonificadas? Bueno en principio para una persona como yo que soy un defensor de la enseñanza pública gratuita muy bien y más en este caso que también se reconoce el talento y el mérito de los estudiantes sin embargo hay que hacer algunas matizaciones Sara tú eres estudiante de Ingeniería Agrícola en la Universidad de Almería además tú ya estás becada porque entraste con la mejor nota Sí a los alumnos que tienen mejor expediente que entran con mejor expediente a la universidad le pagan la matrícula y le dan 1.500 euros aparte Me parece un gran incentivo que se premie el trabajo duro y el esfuerzo que supone aprobar todas las asignaturas de un curso La financiación de la Universidad Pública Andaluza depende de una subvención nominativa de la Junta pero también en un porcentaje por los ingresos debido a las matrículas de nuestros estudiantes claro esperamos y así lo hemos hablado los rectores andaluces que esto no repercuta de manera negativamente la financiación de las universidades Y es que estudiar en la universidad es caro y más para aquellos estudiantes y aquellas familias cuyos hijos están desplazados y tienen que pagar también alojamiento tanto en pisos como en residencias Bueno, yo soy Guillermo vengo desde Cádiz y estoy estudiando ITA aquí en Almería Y tienes que pagar residencia, alojamiento Exactamente todo no tengo nada incluido Nada ni beca tampoco Nada A ver, si la orden ha aprobado todo es porque se esfuerzan y se esfuerzan es que quieren estar estudiando veo bien que se apoya a la gente que se esfuerza que estudia y que lo intenta y que lo consigue La medida podrá beneficiar según cálculos iniciales a unos 30.000 estudiantes de toda Andalucía que podrán estudiar gratis y aprueban todas las asignaturas del curso anterior ya que se les bonificará se les cubrirá el 99% del coste de la matrícula Bueno ojalá que aprueben todos de eso nos alegraríamos ellos en primera instancia después de lo que se ha conocido ya hemos avisado del calor que se nos viene encima para las próximas horas para los próximos días pues ya vamos a hablar ahora del mejor aliado que tenemos para luchar contra las altas temperaturas de toda la vida Sí señor Los Búcaros Los Botijos ¿Dónde se hacen algunos de los mejores de todo el mundo? En este lugar donde ha estado nuestro equipo de Córdoba Carmen Ramos Esta es la pilla que viene de la cantera Pues ahora lo echamos en el pilón a remojo ¿Alvaro así? Sí, así Mira, ve ¿Así tal cual? Sí Esta era la cantidad para un botijo por ejemplo Más blando no Más A ver ¿Y ahora? Esto es que está muy duro pero esto es más blando Lo echamos aquí y ya Y ya son las manos de Álvaro Hijo quienes empiezan a dar forma al botijo rambleño Un oficio que es prácticamente mi vida mi trabajo mi oficio mi todo El mejor aliado para lo que se nos viene encima Álvaro que es El botijo Que refresca el agua en nuestra garganta también Que no se aprende Que no se aprende así tan fácil como se ve Que no es coger el barro y ya tenemos ahí el botijo No, no, no No es fácil No es fácil Se ve Se ve más fácil que lo que es ¿Dónde reside la habilidad? El secreto El secreto es hombre pues que te guste que te guste el oficio y las cosas como te gusten aprendes de momento Llevo desde los 14 años trabajando en la alfarería Como mi padre fue alfarero pues yo seguí los mismos pasos que Y aquí finalmente se secan los botijos colgados como si fueran jamones Detrás hay una gran elaboración El gallo El gallo es tu novedad ¿No? Esta es mi novedad Esto es una pieza que que es difícil de hacer pero vamos que a mí me gusta hacer las piezas difíciles me gusta a mí hacerlas Muy peculiar ¿No? Papá ayúdame ahí que vamos a sacar los botijos al sol Vamos a ver Venga No se utilizan tantos botijos como hace a lo mejor 30 o 40 años porque antes no había prácticamente nevera entonces el botijo era la única manera de refrescar el agua Ustedes lo que seguro no saben es que hay hasta un concurso para buscar al mejor bebedor de botijos ¿Con cuántas personas compitió, Álvaro? Con ocho Con ocho ¿Y todos se mojaron con el botijo? Todos ¿Dónde está el arte? ¿Cómo se tiene que hacer? Pues como se tiene que hacer pues como va a ver A ver, vamos a explicarlo Se sube para arriba y luego ya despacito, despacito despacito Mira, mira A ver Pero hay que tener una buena garganta para eso Aunque no vive su mejor época el botijo tiene que estar presente en nuestro entorno porque es algo muy nuestro que además da de comer a un sector de la sociedad andaluza Pues nuestros saludos a todos los artesanos que lo hacen posible aunque yo soy muy malo para esto de que no termino nunca yo de cogerle el punto y siempre termino manchándome y echándomelo todo por lo alto De camino se refresca uno ¿Verdad que sí? En Córdoba seguimos estamos en directo a esta hora de la tarde con una marcha que se inicia en breve y en la que todos los años está Andalucía en directo Carmen Ramos Regala vida Dona órganos a ver qué me dice esta gente Con esos tabalitos de arriba En un día muy bonito y muy importante aunque un poquito calvoso pero eso nos da igual porque todos ellos van a caminar dentro de un ratito para decir y hablar y manifestar la importancia de la donación de órganos y como nos encanta hablar de la realidad de los ejemplos aquí tengo a José a Amelia a María Jesús María José y bueno el caso de esta familia es muy 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 especial ¿Verdad? ¿Por qué? Coge al niño por favor en brazos Sí A ver Ellos son los pequeños se llaman Pablo Y María Y María Sí Bueno pues a ver Pablo recibió un trasplante de hígado Sí Fue trasplantado de hígado hace dos años y medio pues de una persona que falleció y pues fue un explíc y un trocito fue para él y otro para otra persona ¿Y María? María pues gracias a Dios También sufría esta misma enfermedad genética igual que el hermano Exactamente y Amelia se ofreció a ser la donante Amelia es la madre Se ofreció a ser la donante de su hija de María y fue hace un mes y medio más o menos cuando fue la intervención y todo eso Estás escuchando hace un mes y medio Sí, sí, sí Un milagro Así de sorprendente Sí, sí Todo muy bien y todo gracias pues a eso a la sanidad pública que es lo que estábamos hablando anteriormente que si no llega a ser posible por eso pues esto hubiera sido imposible por lo costoso que es por los grandes profesionales que tenemos y por tanta gente que está a nuestro alrededor cuidándonos José, tú siempre pensaste y querías con tu mujer tener hijos sabíais a lo que os arriesgabais pero eso os daba igual Sí, sí la verdad que nosotros siempre hemos estado apoyando la vida ¿no? Siempre a favor de la vida como dice el lema regala vida siempre hemos estado a favor de eso y nosotros no era la enfermedad no era digamos un muro Un obstáculo Un obstáculo Bueno, Pablo me quiere decir algo Pablo, di algo ¿no? Di una Un besito ¿a quién se lo damos Pablo? A los abuelos ¿y a quién más? A los médicos A Jesús A los señores del cole ¿verdad? Bueno, es que las cámaras se han timido un poco Está cortado, hombre María José La cara de María José es otra cara porque ella ocupó uno de nuestros vídeos el año pasado a ella la encontramos rehabilitando sobre una bicicleta estática a su padre que lo tengo por aquí a Víctor ahora me va a decir Víctor los kilómetros que camina la hija pero vamos adelantando todo lo que pilla Bueno, ella hace tranquilo bueno, tiene su purserita esa hora de moda y le recomienda que haga 8.000 pasos pero ella eso lo pasa hace 10, 11.000 pasos o sea, 7, 8 kilómetros sin parar Una correcaminos ¿verdad? Sí Cuéntame, ¿qué me dices? Porque me ha cambiado la vida al 100% me ha cambiado la vida por la mañana me levanto salgo a andar hay veces que salgo a correr ¿A ella qué le trasplantaron? Ha hecho algún que otro senderismo ¿Te trasplantaron? El 6 de mayo de 2016 ¿Qué órgano? Los dos pulmones ¿Los dos pulmones? Sí Y ella estaba en su bicicleta con su mascarilla y mira ahora, mira mira qué cara La de la madre también pero la madre no quiere hablar así que la dejo tranquilita pero estamos felices tú la perdís Doctor Robles ¿Qué pasa? Cuéntame Por favor, aquí solo hay ejemplos casos números números, casos como tú bien dices hay alegría hay generosidad hay amor hay cariño hay todo lo que es la donación ni más ni menos alegría, felicidad y dar lo que tenemos que dar cuando no lo necesitamos Nada más Muchas gracias a todos vosotros por estar hoy aquí con nosotros compartiendo estos minutos Yo estoy emocionado con las cosas que estoy escuchando Vamos a hacer una cosa díselo a todo el mundo vamos a dar un abrazo en torno al doctor un abrazo todos en torno al doctor Venga todos abrazan al doctor en torno a ese hombre que eso sí que es un héroe ese sí que es un galáctico un abrazo fuerte a él en representación de tantos y tantos que hacen posible cosas extraordinarias como las que acaban de contarnos ahora en directo desde Córdoba Viva la vida Andalucía en directo mañana más a la misma hora más pasión por referirme Muy buenas familias preparados listos